Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sandy, periodista digital. Yo soy Sandra Santos Robles, me da muchísimo gusto que estemos compartiendo un episodio más, porque en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del voluntariado. ¿Por qué? Bueno, porque el próximo año va a haber muchas actividades relacionadas con voluntariados y para que podamos compartir y platicar acerca de esas actividades, me gustaría principalmente compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia siendo voluntaria. Esta actividad la he realizado ya desde hace muchos años atrás, por ahí del 2015, si no me equivoco, más o menos, por esas fechas he estado haciendo voluntariado, tanto en temas de medio ambiente, social, ¿qué otros? Bueno, diferentes actividades que ya les iré platicando más adelante en diferentes organizaciones y todas y cada una de esas actividades han sido experiencias muy, muy satisfactorias, que me gustaría que ustedes que me están escuchando también se den la oportunidad de participar en un voluntariado. Así que vámonos por partes. Primero vamos a definir qué es un voluntariado. Según Google, es un conjunto de personas que se unen libre y desinteresadamente a un grupo para trabajar con fines benéficos o altruistas. Ahora vamos con la definición de altruismo. Altruismo significa actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo. Algunas personas creen que el altruismo constituye la esencia de la moralidad. Para mí un voluntariado es una actividad que lo realizas desde la voluntad, desde tu libertad. Es decir, vámonos a la definición voluntad, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Un voluntariado es una actividad entonces donde tú puedes participar sin fines de lucro y también sin esperar nada a cambio, diría yo. Por esa razón, ya que estamos hablando del voluntariado, les voy a dejar el link del siguiente artículo que les voy a compartir de voluntariado.net, donde el título me llamó mucho la atención, se llama 10 razones para ser voluntario o voluntaria, y me gustaría compartir este artículo también compartiendo mi experiencia en estos 10 puntos, así que sin más, pues ahí les va. Hay millones de motivos para ser voluntariado. Hacerse voluntario o voluntaria es una decisión muy personal que se debe tomar valorando las razones que nos mueven, nuestras inquietudes, capacidades y aptitudes, y también las necesidades de la sociedad o el entorno. Por esa razón, te presentamos 10 razones principales que te motivan para ser un voluntario. ¿Por qué hacer voluntariado? Razón número 1 es para sentirte útil. Cuando te conviertes en voluntario o voluntaria te sientes útil, te das cuenta que tus acciones, tus tareas como voluntario, tienen un objetivo y ayudan a otras personas o al medio ambiente. Razón número 2 es crear lazos con tu comunidad. ¿Te gusta trabajar con otras personas codo a codo, sumando fuerzas, compartiendo experiencias y aprendiendo unas de otras, caminando y creciendo juntas? Bueno, cuando te conviertes en voluntario de una organización, de tu comunidad, también conoces gente y aprendes a sumar esfuerzos para conseguir un objetivo. Quizás haciendo voluntariado harás buenos amigos. Y esto es completamente real, amigos. A lo largo de estos años he conocido gente extraordinaria, maravillosa, talentosa, que además de que aprendo mucho de la actividad del voluntariado, que pongo mi granito de arena, dirían por ahí, para mejorar tal vez mi entorno. Aprendo mucho de otras áreas. Por ejemplo, les voy a platicar acerca de Rotarac, que por ahí tenemos ya un podcast por si quieren indagar. En Rotarac hay muchas oportunidades de aprendizaje porque ahí hay médicos, enfermeras, abogadas, comunicólogos, psicólogos, diferentes áreas de oportunidad, donde por ejemplo mi carrera, que es ciencias de la comunicación, puede aportar a alguna actividad. Y si tiene algo que ver tal vez con arquitectura, podríamos unir fuerzas y hacer que el proyecto que tenemos en mente tenga un mejor objetivo, tal vez una mejor organización, etcétera. Y dirían por ahí, en OISCA México, trabajar juntos eleva la cualidad de estar juntos, que es otra organización donde también he colaborado. Y este es un lema que se me ha quedado grabado completamente, porque cuando tú trabajas con una persona y convives mucho tiempo, entonces trabajar juntos eleva la cualidad de estar juntos. Que estas personas que tienen un mismo objetivo, un mismo fin que tú, al final se convierten en tus amigos. Y me atrevo a decir que, por ejemplo, mi amigo Freddy, mi amiga Flory, Betty, que son amigos que he conocido dentro de esta organización. El día de hoy, más que mis amigos, ya los adopté como mis hermanos. Y creo que es algo importante de mencionar que vale mucho la pena adquirir en un voluntariado. Porque si bien es una actividad que no te remunera económicamente, de otra manera como las experiencias, el aprendizaje y personas maravillosas, creo que son los mejores regalos que te puede dar un voluntariado. Razón número 3. Poner a prueba tus capacidades. No es lo mismo aprender de un libro que de la vida real. Cuando haces voluntariado, te sumerges en la experiencia y aplicas tus conocimientos y capacidades. Añade tu experiencia de voluntariado también en el currículum, porque las empresas o las ONGs por las que te gustaría trabajar, seguro valorarán positivamente todo lo que has aprendido siendo voluntario. En mi caso, siendo comunicóloga, hay tantas cosas de mi carrera que puedo aplicar actualmente en estas organizaciones o en los voluntariados tal vez a futuro. Conocimientos que pueden potenciar cualquier actividad. Entonces, poner a prueba tus capacidades me parece increíble porque no sólo piensas en el aula o en un trabajo, sino también ya pones en práctica todo lo que aprendiste, pero a beneficio de tu comunidad. Razón número 4 es aprender de la sociedad que te rodea. Las personas vivimos en sociedad, es nuestra naturaleza. Cuando haces voluntariado, aprendes mucho de la sociedad que te rodea y se agudiza tu sensibilidad por los problemas sociales. Comprometete como voluntario para comprender el mundo y enriquecer tu punto de vista. Desde mi experiencia les puedo platicar acerca del voluntariado que hice en agricultura, en el área de agricultura. Ya sé, no tiene nada que ver con mi carrera, pero sí les puedo decir que es una actividad que me cambió completamente porque, como les menciono, comunicación, que es redacción, fotografía, cámaras, medios de comunicación, que no tienen absolutamente nada que ver con agricultura, que son plantas, plagas, tierra, sol, mundos completamente diferentes, pero que cuando los fusionas, amigos, se hace un proyecto maravilloso. Y algo que a mí me ha dejado el poder hacer voluntariado en agricultura, que consistió principalmente apoyar en actividades de huertos escolares, huertos familiares, reforestación, entre otras más. Personalmente comencé mi huerto en casa y algo que aprendí mucho y me ayudó muchísimo durante la pandemia, que todos sabemos que fue un momento muy duro para muchas personas, algo que he aprendido y que se me va a quedar grabado para siempre es la paciencia, porque si tú el día de hoy siembras una semillita de limón, para el día de mañana no vas a tener un árbol lleno de limones. Tienes que esperar, tienes que llevar todo un proceso, las estaciones, necesidades, cuidarlo y requiere muchísimos años y yo creo que en la vida eso es algo que se me ha quedado, sobre todo la paciencia y muchas cosas que podría comparar de la naturaleza con la vida misma. Entonces, aprender de todo esto me hizo comprender también y enfocarme muchísimo en temas ambientales que tienen mucho que ver también actualmente con mi ciudad, como ustedes podrán ver en podcast anteriores también tenemos algunos temas que tienen que ver con mi ciudad, que tienen que ver con el medio ambiente y muchísimas cosas más. Entonces, eso me ha permitido también comprender todo lo que me rodea y verlo de una manera distinta. 5. Mejorar tu autoestima y generosidad. Convertirse en voluntario quiere decir implicarse, sentirse parte de algo, sentirse necesario. Estos sentimientos mejoran la autoestima y el concepto de uno mismo, al mismo tiempo que nos ayudan a salir un poco de nosotros mismos, suavizar el egocentrismo que reina en nuestras vidas y ser más generosos. Y regreso al tema de la agronomía porque eso a mí me hizo entender y comprender que el trabajo de un agrónomo o el trabajo de campo es tan importante como el de un comunicólogo, como el de un médico, etcétera, etcétera. Entonces, nos hace también pensar en los demás, en cómo viven, en qué es lo que hacen y tal vez cómo mis acciones pueden ayudar o cómo mis acciones pueden también destruir ciertas cosas de un ecosistema, ¿no? Me parece importante que el voluntariado es una forma de mejorar tanto tu vida, tu autoestima y tu manera de ver también tu entorno y la vida. Número 6. Estar en forma. Según recientes estudios científicos, el trabajo voluntario mejora nuestra salud física y mental, baja la tasa de mortalidad, disminuye el riesgo de depresión y otras enfermedades mentales, mejora los niveles de colesterol y la salud cardiovascular, entre otros. Además, estos beneficios para la salud se verán potenciados si nuestras tareas como voluntarios incluyen actividades físicas, como se puede dar en algunos tipos de voluntariado, como el voluntariado deportivo, ambiental, de ocio y tiempo libre, de protección civil o el voluntariado cultural. Definitivamente conoces también actividades que hay cerca de tu ciudad y como lo mencionaban en este caso actividades físicas, en este caso del voluntariado en agronomía, que cuando nos tocaba hacer una recolección de semillas teníamos que ir al cerro. ¿Qué te gustan? 4 o 5 horas bajo los rayos del sol, caminando, 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 pero divirtiéndonos, conociendo el camino, conociendo nuevos paisajes y sobre todo convivir con quienes estábamos haciendo esta actividad de forma voluntaria. Así que sí amigos, ser voluntario también te ayuda a tu estado físico y mental. Número 7. Convertirte en agente de cambio. Amigos, esto me encanta porque, a ver, ¿quieres cambiar el mundo? Poner tu granito de arena para que mejoren las cosas, para acabar con el sufrimiento y la injusticia. Haciéndote voluntario o voluntaria puedes convertirte en un agente de cambio que tanto anhelas. Hacer voluntariado quiere decir sumar fuerzas para mejorar la sociedad o el medio ambiente. Yo sé, estoy segura que han escuchado esta frase, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y esto lo dijo Mahatma Gandhi, que si bien tal vez suena muy utópico en el que vas a cambiar todo el mundo, tal vez se refiere principalmente a lo mejor a tu mundo, a tu entorno. Y me parece muy muy bonito que podamos convertirnos no sólo en eso que anhelamos ver en nuestra sociedad, en nuestro entorno, sino convertirnos en esa pieza, en ese agente de cambio clave que va a poder no sólo cambiar una parte del entorno, sino poder movilizar a personas, ¿no? Esto me recuerda también a un tema que vamos a platicar en otro en otro podcast, que es ser influencer o influenciador. Tal vez nosotros podríamos convertirnos en esos influenciadores o en estos agentes de cambio para poder llamar a más personas, para poder unirse a la causa cual sea y poder trabajar todos juntos, unir fuerzas y tener ese pequeño, pequeñísimo cambio que tanto anhelamos. 8. Actuar siguiendo tus valores ideológicos. ¿Tienes muy claros tus valores y quieres ponerlos en práctica? Cuando eres voluntario te rigen valores como la generosidad, la solidaridad, el altruismo, la sostenibilidad, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los valores que se te vengan a la mente, bueno, pueden ser completamente aplicados a estas actividades. Se viene a mi mente el de la empatía, por ejemplo, cuando están en una situación perritos de la calle o te piden ser padrinos de alguna esterilización, ahí entra mucho, mucho lo que es la empatía. El también poder participar en actividades que se hacen ahorita en diciembre, el poder donar ropa abrigadora, un juguete para los niños que tal vez los reyes magos cuesta un poco llegar hacia ellos. El poder participar en esas actividades también habla mucho de nuestros valores y que no hagas voluntariado, que no participes en esas actividades, tampoco te hace mala persona. No, no quiero decir eso. Pues si tenemos la oportunidad de ayudar, apoyar, créanme que es una de las satisfacciones más bonitas de la vida y no porque esperes que alguien más te vea, o sea, tampoco hay que hacerlo por ego, de que mírame, estoy ayudando, o sea, no, 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 que lo hagas porque te nace hacerlo, porque te gustaría que más personas se unieran a la causa y sobre todo actuar siguiendo tus valores. Razón número 9. Proteger a la naturaleza. ¿Te duele ver cómo se está deteriorando nuestro planeta? Hacerte voluntario de una organización que desarrolle programas de voluntariado ambiental es una manera de contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente. Tal vez no suena tanto como voluntariado, pero sí les voy a decir que hacer tu huerto en casa, llevarte la basura que generas tal vez en tu mochilita hasta encontrar un bote de basura donde puedas depositarla, también son acciones que ayudan mucho a la comunidad. Entonces, si tú tienes la oportunidad de unirte a un programa que desarrolle este tipo de actividades a favor del medio ambiente, o incluso tú desde tu casa quieres comenzar tu huerto, quieres aprender lombricomposta, quieres aprender a hacer un ecoladrillo, puedes buscar en YouTube cómo hacer estas actividades y tal vez tú puedes ser la principal pieza para poder empezar a hacer este tipo de movimientos, porque realmente no necesitamos una organización, solo necesitamos voluntad. Y número 10, pasarlo bien. No todo es trabajo y esfuerzo, haciendo voluntariado puedes divertirte mucho, disfrutar, pasarlo bien en tu tiempo libre y hacer buenos amigos. Así que, ¿qué esperas? Descubre esta experiencia de ser voluntario, lánzate a la primera convocatoria para que tú también puedas vivir esta maravillosa parte de la vida de conocer personas y hacer algo bonito por tu entorno. Así que me gustaría saber también ustedes qué razones tendrían para volverse voluntarios. Y si ya tú eres un voluntario, bueno, ¿qué razón te está moviendo para ser parte de esa actividad, de ese movimiento? Y una vez que hemos terminado ya las 10 razones para ser voluntarios y que yo les he platicado tal vez no tan a detalle de las actividades a las que me he apuntado, sí les puedo compartir que ha sido una gran experiencia. Han sido años extraordinarios donde el día de hoy tengo mucho, mucho que aprender y que me he enriquecido de diferentes, diferentes temas. Ahora, actualmente el voluntariado en el que más activa estoy es con Grupo Voltos, que ya también tenemos un podcast con ellos, que es la actividad de Cero Colillas. Pero Grupo Voltos tiene no sólo ese voluntariado, de hecho ya estamos agendando los voluntariados que vamos a tener el próximo año. Por eso me interesaba compartir con ustedes razones por las cuales es bueno hacer voluntariado, pero sí me gustaría hacer mucho énfasis en que hacer voluntariado tienes que invertir tiempo, poner tus capacidades compromiso, porque no porque sea voluntariado y tal vez aquí no te pagan o no es algo con lo que tengas una responsabilidad tal vez como en un trabajo que tienes que cumplir un horario y más estricto, etcétera, etcétera. Si debes tomar en cuenta que debes invertir tiempo, ser comprometido, respetuoso también y principalmente siempre recordar la razón por la cual estás en esa actividad. Así que ahí está la invitación para que ustedes también se vuelvan voluntarios. Hay diferentes actividades, hay diferentes organizaciones, pero si no las hay, tú puedes empezar a movilizar tal vez a tus amigos, a tu círculo más cercano, a tus vecinos tal vez empezar a barrer ahí la banqueta. Actividades muy pequeñas que tal vez uno pensaría que son insignificantes, pero créanme que son actividades que valen muchísimo muchísimo la pena. Ahí está la invitación. Les recuerdo, en las redes sociales tanto de Grupo Voltos como de Rotarac, ahí van a poder ver algunas convocatorias ya del próximo año. Bueno, no sé cuándo las publiquen, pero estoy segura que el próximo año va a haber muchas actividades en las que ustedes se van a poder unir. Mientras, les puedo platicar que en el mes de enero, en las redes sociales de Grupo Voltos, van a poder ver actividades tanto de Cero Colillas, que ya hemos platicado de este voluntariado. Si no, vayan a ese podcast, creo que es el anterior a este, donde platicamos acerca de esta actividad que tiene que ver con el medio ambiente. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienes algún comentario acerca del voluntariado, si quieres unirte también a los voluntariados que yo hago, también los voy a estar compartiendo en mi página de Facebook. Sandy Periodista Digital, también estamos en Instagram como Sandy Periodista Digital, ahí voy a poder estar subiendo las diferentes convocatorias. Sin más, les deseo un feliz año nuevo, porque este es el último podcast de el 2021. Vaya, vaya, se nos fue un año, pero el próximo vamos a tener muchas cosas muy bonitas. Vamos a estar compartiendo diferentes temas. Estoy muy contenta, muy emocionada. Les mando un abrazo y la mejor, la mejor de las vibras, mis mejores deseos también para el siguiente año. Que venga con muchísimas cosas bonitas, extraordinarias y sobre todo que sigamos creciendo emocionalmente, profesionalmente. En fin, que venga mucha cosa bella para el siguiente año. Lo malo que haya pasado este año, déjalo ir, fluye con la vida y nos vemos el siguiente año. ¡Feliz 2022!